Francisca nos cuenta que iba camino al dentista, pero que este tipo de consulta no le gusta, le tiene miedo, pánico, pero dice que es necesario hacerlo. Esta cara que ustedes ven aquí es porque voy a ver al dentista. Y yo le tengo miedo, señores. Yo no sé lo que a mí me dice un dentista en otra vida, pero es como un pánico. No me gusta. Vengo porque obviamente soy una adulta y sé que se necesita. Y la cosa es que también mi doctor, mi dentista es tan buena gente. O sea, lo digo y lo aclaro para que no es nada que tiene que ver con él. Es como una... No sé, no sé lo que me pasa. Pero bueno, yo pienso que los dientes deberían ser algo del cuerpo así como que no necesitar hacerles absolutamente nada. Solamente, obvio, el cepillado que uno se hace normal, pero ya después de estarle bregando con esos aparatos que hacen ese ruido tan... tan horrible, debería de no ser así. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Cuando toca todo. Me cree que yo soy como traumada con el dentista. Yo te doy muchos problemas cuando vengo. No. Dile la verdad, dile la verdad. Parezco una niña ni de cinco años. Sí. Pero tú me vas a portar bien. Me voy a portar... Pero tú te vas a portar bien. Yo. Sí, tú, que es la que tiene todo eso ahí. Sí, te va a portar bien mejor. Eso. Sí, tú, que es la que tiene todo eso ahí.